¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Hoy, amigos y amigas, en esta partida en el mapa de Villa Vamos a jugar con Pulse, que la verdad que Llevo bastante, bastante tiempo sin jugar con Pulse Una partida entera, por así decirlo Así que nada, vamos a ver qué tal sale, vamos a ver qué tal Y tío, se me olvida, tío, que tengo el puto élite de Pulse Desde hace un montón de tiempo, tío Y un día grabé un bundle de un... Bueno, de Extraction, de Rainbow Six Bueno, de Rainbow Six Extraction, no, de Rainbow Six ¿Cómo se llama este juego? Rainbow Six Parasite, no sé, no me acuerdo ni cómo se llama, la verdad Bueno, el juego este, bueno, pues que sacaron un... Un bundle para Rainbow Six normal Y claro, hice un vídeo ese día Y desde ese momento, pues no me he quitado el... El bundle, la verdad Así que, bueno, me tengo que... Me lo tengo que cambiar, tío Porque tengo el élite de Pulse, muerto de Ruisa Pues a lo mejor, casi un año entero Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos En esta partida Como digo, vamos a ver si podemos tocar un poco los cojones Con Pulse Ojo Ojo Tenemos aquí a alguien, eh Tenemos al Pulse... Eh, al Pulse digo yo Al Sledge aquí con nosotros, eh Ojo con... Con Droneo y demás Vale, tienen Jackal Ok Vale Muerto uno, perfecto Nos vamos, eh Le hemos dejado Nuestra huella Me gusta que... Eh Vale ¡Ah! Vamos a ver si me Pulsea esto Vale ¿Me vas a Pulsea? No, no Estaba el Glatt detrás Vale Bueno, señor Vale, queda uno más El de Sledge Vale Por todo esto Y el último estaba con él también, ¿no? Tipo cerca A lo mejor Vale Está aquí al lado Aguanta, aguanta, aguanta ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vais! ¡Qué buena, qué buena! De milagrito, pero... Pero lo hemos matado, eh Es lo importante Buena, buena Me gusta Pues 4K, eh Con Pulse Nice, tío Qué bien, qué bien Me gusta, la verdad Vamos a cambiar dos de mira Bueno, vamos a jugar con la holográfica Porque es muy OG La verdad Ahora como hay un montón de miras Pues claro, la gente O sea, hay todo menos la holográfica normal, ¿no? Pero claro Desde siempre, pues como siempre Pues hemos tenido las miras justas Para las armas Pues siempre se utilizaba la... ¿Cómo es este arma? La... La UMP En este caso Con la holográfica normal, ¿no? Entonces he decidido pillármela, la verdad Porque es que No sé Llevaba mucho tiempo sin jugar un game Completo con Pulse Y nada Vamos a ver qué pasa De momento bastante, bastante Nice, eh Me gusta, la verdad Me gusta, qué buena, qué buena Me gusta Bueno, cuando estéis viendo este vídeo Gente, muy probablemente Bueno, muy probablemente no De hecho Habrá salido ya Vector Glare Yo estoy grabando esto El día 12 de junio Estoy grabando esto Día 12 de junio Domingo El cumpleaños de mi madre 49 años que cumple mi madre Increíble, la verdad Eh... No, pero en serio Estoy grabando esto el domingo Y cuando estéis viendo este vídeo Muy probablemente Pues sea ya En este caso O este En este caso La nueva temporada Vector Glare Disponible para todas las plataformas Así que todo el mundo Atento Al... Joder, 3, 2 Aquí, esto es increíble Eh... Así que todo el mundo Atento al canal Porque se vería contenido Muy, pero que muy guapo Así que de verdad Si no estás suscrito Y te mola A ver qué tal Sale ¿Me pusieran por aquí O se irán directamente Por la zona de chimenea? No, no sé No tengo ni idea La verdad No tengo ni la más Remote idea Quiero escuchar Porque me pueden venir Por aquí atrás Y no escucharlo Si que en este caso Me maten La verdad No me gustaría Malo De momento no escucho a nadie Vale Un tío Aquí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esta gente, bro Esta gente ¿Qué hace, coño? ¿Qué? ¿Tengo a uno aquí? No, no Lo tengo arriba Sí, lo tengo arriba ¿Bueno? ¿Vale? Lo tengo arriba, mío ¿Vale? Y el último lo tengo también Arriba Perfecto ¡Vamos! ¡Vaya va! ¡Me gusta! ¡Qué buena! Tú, nos está saliendo todo La verdad Le he fallado Que flipas a la Nomad Las cosas como son Le he fallado muchísimo Mira este Atento Bueno, sí, señor ¿Estaba en baño? Ah, no Estaba tumbado Yo creo aquí Estaba tumbado la ventana Esta Yo creo, sí, ¿verdad? Estaba literalmente tumbado Ah, no Le he estado dando la espalda Bueno ¡Qué buena, tío! Me gusta, la verdad Le he fallado lo infallable A la Nomad Le he fallado lo infallable A la puta Nomad Increíble, la verdad Pero bueno Gástate bastante nice Oye, nos está saliendo Absolutamente todo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! La verdad ¡Qué guapo! Bueno, pues nada Pues bastante, bastante Nice, tío Es que, mira Os va a resultar un poco extraño Pero yo Literalmente La UMP me parece La mejor arma del juego Con la que más me siento cómodo Mira Os voy a decir una cosa De hecho Cuando jugaba muchísimo a R6 Los dos únicos personajes Que jugaba en defensa Literalmente Prácticamente todas las rondas Era O Lesion O Pulse Y a día de hoy La T5 No la uso demasiado Pero Me parece un arma que flipas Y la UMP Me pasa más de lo mismo No la uso demasiado Pero me parece un arma de flipas Son dos armas Que de verdad Son una absoluta locura Y he jugado tanto con ellas Que yo creo que Me ha acabado cansando Los personajes De verdad Yo antes Era jugar Pulse Prácticamente todas las partidas Me encantaba Nunca Pues lógicamente Nunca he sido de jugar Con un personaje Todos los games Porque lógicamente Pues soy creador de contenido Y sería aburrido Pero sí que es cierto Que cuando trajeron de agua Cuando jugaba serio Solamente lo que me pillaba En defensa Era Lesion y a Pulse Y tío Siempre me han gustado Muchísimo las dos armas Eso que la UMP Por ejemplo Qué cojones ¿Qué hace coño? Y eso que la UMP Por ejemplo Es un arma que Que a mucha gente No le gusta Sobre todo por la cadencia Que tiene Es un arma que Por la cadencia Que tiene a la gente No le suele gustar mucho Pero a mí me gusta Tío Es un arma que no tiene retroceso Es un arma que Está bien ¿Sabes? Tipo me mola La verdad Vamos a ver si nos podemos Llegar aquí una kill Y nos vamos a ir Para punto ¿Vale gente? A ver si se suben para arriba Le puedo meter un C4 Que como en C4 No hemos pegado ninguno La verdad Eso es raro en mí Porque últimamente Bueno desde siempre He sido un crack De los C4 Literalmente Tipo no fallo Un puto C4 Es increíble Vamos a aguantar por aquí Va Claro que no pusieron esto Eh Ojo Eso es bicicleta Vale Vale Tengo uno en la ventana Se loteo en la ventana Ah no ¿Dónde está el pavo? Ojo bicicleta aquí al fondo Vale Vale Quiero irme por aquí abajo Quiero Mirar esto Cómo está Cómo está esto Hay gente por aquí Ni nada Me parece raro No sé La verdad Me parece bastante Bastante raro Me voy a meter en punto A ver si puedo meter un C4 Me pensaba que eso era un pavo Bueno Tengo un tío aquí Tengo otro en lavadora Más seguro No Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Vamos a mirar esto Tiene que estar por techo entonces ¿No? Sí A ver ¿Colará? No creo Ah pues bueno Sí Bueno Vamos a ir para arriba El último también tiene que estar arriba Bueno Nice Qué bueno Sí señor Qué buena gente Estaba el pavo en baño Estaba el pavo en baño ahí Esperando a ver si le subía Qué buena tío Era nomás Tío pues esta gente la verdad No sé quién está haciendo Mirar el resultado Literalmente no han matado Absolutamente nada Tres de su equipo Tío Y dos Los dos únicos que han matado Han sido a una persona Wow Increíble tío Qué locura loco Bueno pues nada Vamos a ver Que nos pillamos Nos pillamos una finca tío Y terminamos ya la partida Seguro Ah seguro Me ha pillado una puta finca Me ha pillado una puta Una puta finca Con una mirada 2.5 Y literal Y literal Esto vamos a terminar aquí Es que Cómo está la metralladora de finca No tiene ningún tipo de sentido Este arma da un asco tío De verdad Da un asco Este arma Que no tiene ningún tipo de sentido Bueno ¿Qué hacemos? Podríamos pusear directamente Chimenea O entrar por principal Es que Entrar por principal Con una mirada 2.5 Con esta metralladora No me gusta Porque me pueden ganar muy fácil El traves Si los tengo ahí Arriba de las escaleras Me pueden ganar muy fácil El traves Porque ellos son los Ellos Sin más Creo que es mucho más fácil Matar El defensor que está arriba A la persona Que le está subiendo Las escaleras Creo que es mucho más fácil Para él Entonces Yo diría Que voy a entrar directamente Por la puerta de chimenea Literal Creo que voy a entrar Por la puerta de chimenea Tienen un eco Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Voy a entrar por chimenea Directamente Yo creo ¿No? Porque es que Por principal Ya os digo Con una metralladora Con mirada 2.5 Está difícil Está bastante Bastante difícil Que yo le pueda ganar Al traves Si hay una persona Arriba en las escaleras La verdad Tenemos que uno y seis Así que bueno Vamos a hacer cosas Sinceramente Vamos a hacer bastante cositas Bueno Vamos allá Vamos a ver ¿Qué pasa? Me gustaría acabar Y esta partida Sin morir Me gustaría acabar Y esta partida Sin morir Y todos los de mi equipo Sin morir O por lo menos tres ¿Sabes? Los tres que no hemos muerto todavía Los que no moramos ¿Sabes? Jole Spampic aquí abajo Pues mira Ese ya ha muerto Me pasa por abrir la boca Me pasa por abrir la boca Increíble Bueno Vamos allá ¿Cómo me puedan salir? Mala ¿Qué me vas a estar aquí esperando amigo? No, no Mala Perfecto Tengo gente en la escalera He quitado toda la mierda Tengo uno principal Muerto Perfecto Vale Me queda el de detrás del escudo Me queda el de detrás del escudo En principal ya no tenemos a nadie Buenas Sí señor Último voy a tener en armas Aquí conmigo O sea Es un bar Diría que está en bar El pavo Pues a lo mejor está en el A ver Es el puto eco Ah Está en el Buenas Sí señor Bueno pues nada chavales Espero que os haya gustado esta partida Una partida super clean Una partida donde absolutamente nos ha salido todo Así que muy bueno que me huye Gente Un placer como siempre Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Nos vemos Adiós Adiós Chao chao Qué buena partida Tío me gusta La verdad No me he muerto Qué buena partida Con pulse Joder La verdad que se nota Que estamos con nuestro main Nos vemos Un placer Chao 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 chao